hola bienvenidos a este vídeo donde vamos a tratar de encontrar un código en la página hack de box un código de invitación para lograr entrar y unirnos a esta página entonces tenemos acá la página hack de box vamos a buscar donde unirnos en la parte de abajo aparece el botón para unirnos y acá nos dice que tenemos que ingresar un código de invitación vamos a probar cualquier código 2 3 4 5 6 7 8 cualquier ahí para hacer la prueba y le damos en conectarnos y nos dice que el código es inválido evidentemente entonces cómo lo vamos a tratar de encontrar como sólo tenemos un un text box un cuadro de texto ahí un cuadro para lograr meter texto y un botón de conexión vamos a inspeccionar nuestra página para ver qué más nos podemos encontrar entonces damos clic derecho recuerden que yo estoy utilizando cali ya ustedes deberían de tenerlo instalado a esta altura y también estoy utilizando el navegador por defecto de cali que sería el mozilla entonces le damos acá para inspeccionar elementos no aparece por este lado ok entonces que tenemos acá tenemos el código de la página y en la parte de abajo aparece varios scripts que sería el script del frontend y tenemos un script que nos dice que es un invite api.min.js el js es un código de javascript que se puede ejecutar en la página web entonces ya encontramos una parte acá le voy a dar clic derecho voy a copiar el link me lo llevo a una nueva pestaña lo voy a pegar y lo ejecutó aquí este pequeño script me generó esta función me dice una función ahí con set to string obviamente un código de javascript pero a mí lo que me interesa acá es por acá donde me dice verify invite code me dice que es la parte de verificación del código y tengo un make invite code esto es una función que yo la puedo ejecutar entonces le voy a dar copiar acá o esta función me dice que es lo que tengo que hacer me regreso a la página acá y me voy ahora donde dice consola en consola voy a hacerlo un poco para arriba para que lo podamos ver bien vamos a ver y aquí ya tengo vuelvo acá me dice que yo puedo ejecutar en consola esta función que es make invite code entonces voy a escribir acá entonces voy a escribir acá make vamos a ver tiene que ser igual make ahí está invite invite code y es una función por lo tanto tiene que terminar en paréntesis ejecuto bien entonces aquí me genera un código pueden observar de 200 aquí con éxito me dice que un código toda esta codificación y me dice que el encriptado es base 64 ya no está diciendo que el cifrado que encriptado es así que lo voy a copiar todo copy y me lo voy a llevar a una página de descifrado en este caso voy a utilizar base 64 de code punto rg lo voy a pegar acá y le doy decodificar al decodificar lo lo que me dice el mensaje es que una orden se ha generado con un código de invitación y hacer un post hacer un post con una solicitud hacia api invite generate ok esto lo que me está diciendo el mensaje entonces ya me está diciendo que yo tengo que hacer un post recuerden que el post son es un protocolo de perdón es un método del protocolo http que sería el método get y el método post que es mandar una una solicitud al servidor para recuperar información entonces ya me está diciendo que aquí me está diciendo de que genere un post con esta con esta dirección probablemente a ustedes dependiendo si lo están haciendo el día de hoy esto puede ir cambiando porque la página de box hace cambio entonces aquí le puede aparecer a mí me apareció un base 64 a ustedes le puede aparecer un método de cifrado rock 13 o cualquier otro método de cifrado y solamente buscan el tipo de cifrado buscan página en google como por ejemplo acá base 64 porque ya nos decía o cualquier otra página para poder generar el mensaje que nos está dando la página entonces ahora ya con este mensaje vamos a ver ya con este mensaje voy a abrir una terminal y voy a generar el método post con esa dirección voy a escribir se url menos equipos y voy a escribir esta dirección de acá copy vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver le voy aquí pegar y ahora le voy a pegar lo que me dijo el descifrado que sería esta parte de acá copy me lo llevo acá lo pego quito quito este ok se pegó dos veces la fleca sería esta ok quitamos y damos enter entonces aquí nos generó este nuevo código este de acá y todavía sigue cifrado ya tuvimos un cifrado de 64 y ahora vamos a verificar este otro cifrado de 64 le doy copy me lo llevo a base 64 nuevamente le doy pegar y vuelvo a decodificar para ver qué es lo que me genera le doy decodificar y me genera este código como pueden observar este el código que ya vamos a poder ingresar en la página para que nos dé permiso de inicio entonces hago un resumen de lo que lo que hicimos hasta el momento tenemos nuestra página de invitación clic derecho inspeccionamos el elemento nos generó o tuvimos que buscar un javascript que teníamos este de acá lo pegamos en otro enlace verificamos que había una función que se podía ejecutar que sería make invade code nos regresamos a la página nos íbamos a la página a la parte de consola generábamos ahí el make aquí nos generó el código luego nos fuimos a base code metimos ese cifrado en base 64 me generó un código ese código lo metimos con un post que nos decía que lo pusiéramos en invite generate nos genera este código y este código lo volvemos a meter en base 64 y aquí nos da este otro código ahora vamos a probarlo voy a dar copiar me regreso cierro aquí lo voy a pegar y aquí ya evidentemente el 1 2 3 4 5 6 nada que ver ya nos da un posible código muy parecido a los códigos de licencia cuando metemos algún windows y ahora le vamos a dar conectar si todo está bien si hicimos bien el proceso el código no va a permitir entrar a este sitio así que le voy a dar conectar como pueden ver aquí ya me dijo felicitaciones ya todo el proceso que hicimos ya vamos a poder entrar a este sitio y aquí solamente nos resta poner nuestro usuario un correo electrónico un password para poder jugar dentro de estas funciones que nos da hack devox así que hasta aquí llega este vídeo así que te espero en el próximo vídeo y 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